Desde el año inmediatamente anterior presentamos a una convocatoria cerrada del convenio SENA-Aidy Boca. SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA-Aidy Boca es una ONG de cooperación internacional. Nos presentamos a una convocatoria para Colombia de cafés especiales. En esa convocatoria se leccionaron los mejores 11 proyectos, ahí entramos nosotros como único proyecto del Quindío y como único proyecto de las alcaldías. El proyecto a qué le apunta, apunta a que los productores de cafés especiales de Calarca se certifiquen y mejoren los temas de calidad. El proyecto lleva una parte de acompañamiento técnico y con el acompañamiento técnico lleva unos recursos financieros para que el productor esos conocimientos que aprenda los pueda aplicar en la finca. Además porque la certificación de la finca exige en cada una de las fases de la producción y la post cosecha unas cosas puntuales que cuestan dinero y el proyecto se las va a financiar en parte del productor y el productor va a poner otra parte. Tema específico, en la parte de manejo y calibración de equipos para plaguicidas. El proyecto además de la capacitación para el manejo de los equipos permite que se reponga la máquina fumigadora donde el proyecto pone una plata que es alrededor del 80%, el productor pondría el 80% del valor de esa máquina y moderniza sus equipos. Igual en el beneficio, igual en las bodegas, en la señalización, en la parte de cultivo hay algunos insumos. El proyecto pone unos insumos de cultivo y el productor debe poner otros insumos iguales. No son grandes cantidades pero si va a ayudar mucho a que desarrollemos el tema de cafés especiales. Puntualmente la certificación que vale alrededor de 6 millones, 6 millones y medio la paga el proyecto en 100%. Aquí el productor no pone plata para la certificación. Ese costo lo asume en su totalidad el convenio Senat y Boca que nos va a permitir tener unos productores con un sello internacional, una certificación internacional. ¡Gracias!